Bienvenidos a el producto de la semana Este espacio es para que semana a semana conozcas sobre los productos que tenemos para ti En esta ocasión el producto de la semana es la lijadora para techos y paredes de la marca Total Tools Conozcamos más sobre ella La lijadora para techos y paredes Total Tools es la herramienta ideal para construcciones y remodelaciones en donde se busque dar un acabado profesional a techos y paredes suavizando los puntos ásperos dejando un acabado uniforme sin dejar marcas de remolinos Tiene una potencia de 1050 watts, un diámetro de almohadilla de 8 pulgadas y media un diámetro de papel de lija de 8 pulgadas 7 octavos una manguera para polvo flexible de hasta 2 metros conectada a una bolsa para polvo y cuenta con un aro de luz NED para facilitar el uso en situaciones de poca luz o de noche además de ayudarte a visualizar mejor las imperfecciones a lijar Conozcamos sus ventajas Potencia La lijadora Total Tools cuenta con una velocidad de entre 600 hasta 2600 revoluciones por minuto completamente regulable para ajustarse mejor a una variedad de situaciones de lijado industrial Utilidad Esta lijadora brinda un mejor acceso a áreas difíciles de alcanzar como techos con desnivel o paredes elevadas además permite un trabajo versátil al pasar de un uso vertical en techos a un uso horizontal para paredes en un movimiento haciendo el trabajo más eficiente Facilidad y rapidez Ayuda a realizar de forma más rápida y sencilla el trabajo de lijado de amplias áreas de paredes y techos brindando un ahorro en tiempo en la obra Limpieza Gracias a su bolsa para polvo conectada a la lijadora por manguera reduce drásticamente la cantidad de polvo y desperdicio en el área de trabajo Versatilidad Es ideal para un uso en todo tipo de situaciones como trabajo de remodelaciones, construcciones, para acabados en paredes y techos, para uso en talleres o carpinterías e ideal para el uso de instalaciones de tabla yeso Esta lijadora, así como toda la gran variedad de herramientas de la misma marca cuenta con el respaldo y la garantía de Total Tools Con fuerte presencia en más de 160 países y expertos en todo tipo de herramientas manuales, eléctricas e inalámbricas con diseños propios y alta calidad bajo estrictos controles de fabricación La lijadora para techos y paredes Total Tools se complementa con un set de lijas de diferentes gramajes adaptadores de conexión, set extra de carbono y un estuche para su transporte además de complementarse con una gran variedad de herramientas eléctricas de la marca Total Tools Después de lo anterior, si estás pensando en construir o remodelar recuerda que el producto de la semana y todos sus complementos lo encuentras en cualquiera de nuestras 30 sucursales También puedes encontrarlo en nuestra tienda en línea www.lemus.pou.sb donde puedes elegir entre servicio a domicilio y retiro en tiendas Si necesitas más información técnica sobre este producto no olvides dejar tu comentario seguirnos en nuestras redes sociales suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que cada semana conozcamos juntos el producto de la semana ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!